Volvemos con Ceci Lorenzo y estamos hablando de Silver. Nueva idea, este nuevo concepto para romper el estereotipo, a lo mejor las palabras mayores y mostrar los plenos, activos, económicamente también, con posibilidad de hacer cosas, con cuidado del cuerpo. Todo lo que se viene, todo lo que ya está sucediendo, queremos ser Silver. Nos estamos preparando, estamos haciendo como una maestría rápidamente aquí. No estamos tan lejos igual. No, nos queda. Pero se quiere llegar así a ser Silver. Yo también, y en este caso vamos a vincularlo con la economía plateada. Contame eso. Que también forma parte de esta generación Silver. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos economía plateada? También significa, o hacemos asociaciones, economía, acá vemos personas con cana, plateada de plata. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Hablamos del conjunto de oportunidades que surgen a partir del impacto social y económico que trae aparejado la demanda de actividades que realizan y lo que piden también en actividades, en productos, en nuevos consumos, las personas mayores de 55 años. ¿Está ahora el mercado mirando también a este sector de consumidores? Está mirando, está enfocando, prestando atención a la gran cantidad, hablamos aquí muchas veces, de la gran cantidad de personas mayores cada vez más, este envejecimiento demográfico que tenemos a nivel mundial. Y por supuesto van surgiendo nuevas necesidades, nuevos hábitos y aparece entonces un 40%. Este dato me parece que es tremendo porque te das cuenta también de cómo se va armando la pirámide poblacional, ¿no? Exactamente. Tomá nota. A ver, ¿cómo es ese número, Ceci? 40% consumo mundial de mayores de 55 años. Se los denomina como elemento tractor de la economía. Ah, claro. O sea, van ahí, van moviendo, van motorizando. En un principio había como una cuestión invisibilizada, pero de pronto, ¿qué sucede? Lo hemos hablado aquí también en más de una oportunidad. Por ejemplo, hace 10 años atrás, ¿a dónde iban las personas mayores? Al centro de jubilados, a hacer alguna actividad, a practicar algo. De pronto tenemos cualquier cantidad de propuestas vinculadas con talleres, con universidades abiertas, universidades privadas, propuestas educativas, propuestas recreativas. Muchas cosas de viaje. Que si bien antes estaba el viaje que hacía el centro de jubilados, ahora empiezan a aparecer propuestas muy diferenciadas, ¿no? Absolutamente. Pero apuntando a ese sector. Específicas. Por ejemplo, hay cruceros que están orientados y promocionados para este sector de la población, para que hagan, disfruten, viajen estos sectores en grupo, con pares. Bueno, empresas que se dice que está este prefijo tele, lo vamos a escuchar mucho en este tiempo. Tele asistencia, telemedicina, teleconsulta, para mejorar la calidad de vida en la vejez. Distintas propuestas y sobre todo después de la pandemia. ¿Sabes qué? Mucha gente me dice que está con los cursos online. Bueno, eso ha sido mucho. Muchísimo. Idiomas, hay gente que le gusta el arte, la historia, el cine. ¿Y se habló de estos cursos online? Hay muchísimos. Muchísimas personas mayores haciéndolo, ¿sí? Hay cada vez más, el porcentaje va aumentando, insisto, después de la pandemia. Fue como una explosión que hubo en este sentido. Y en este sentido, hablando de la economía plateada, surgen también muchos congresos, diplomaturas. Hay exposiciones puntuales denominadas Silver y Economía Plateada. Donde se ofrecen, van las distintas empresas a ofrecer los productos, los servicios. Muchos servicios que van surgiendo pensando en este nuevo nicho, en este nuevo sector que conforman quienes superan los 55 años para arriba. Ahí es más o menos la edad que ponemos, 55 para arriba. Para arriba y no ponemos un límite. Hasta a los supercentenarios, todos incluidos. No hasta los 101, sino a lo que venga. A lo que venga también. Y para cerrar, Miguel, traje justamente un material donde distintos presidentes, expresidentes de empresas, que han sido empresas vinculadas con la publicidad, con este mercado de la comunicación, brindan su opinión en cuanto a lo que significa la economía plateada y cómo quienes se van encontrando en esta generación van persiguiendo sus sueños. ¿Vamos a verla? A ver, Che. Es la que por primera vez se ocupa de alguien a quien nadie le ha hecho caso y resulta que es la que maneja la economía de este y de todos los países, por cierto. La economía plata, ¿no? De la gente que tiene el cabello plateado. Es decir, gente que a partir de una cierta edad, pues no sé, de los 50, 55 años, que es un tema que se ha puesto en los últimos años muy de moda, muy encanderero en todo el mundo, porque es un sector que está creciendo de una manera tremenda. El perfil del consumidor silver es el del consumidor ideal. Tienen tiempo, tienen dinero y tienen muchas ganas de gastarse ese dinero. Tienen todo para poder hacer una cosa que el resto de las generaciones no pueden hacer ni probablemente les va a costar muchos años. Y es cumplir sus sueños. Todos esos sueños que vas abandonando poco a poco por tus obligaciones, resulta que llega un momento que dices, ahora puedo. Esos son nuestros chicos.